Eres un hombre de decisiones muy difíciles y que siempre has tomado el camino como que es más difícil. ¿Qué tienes que decirnos respecto a eso? Bueno, los de Torres Fuerte, pues ellos son mis padres espirituales, yo siempre los voy a honrar y fue un ejemplo para mí. Ellos me moldearon al Señor. Realmente el que nos jaló esa decisión fue Héctor, porque él tenía una fe inquebrantable, yo no la tenía. Pero después me di cuenta que fue la mejor decisión, no es fácil. Y muchas veces me he pensado que me he equivocado, no es fácil, no es fácil. Las soledades, los rollos. Yo venía de salir con Luis Miguel, yo me casé después, conocí a mi esposa, tuve ocho meses de noviazgo y me casé. Y ella ha sido un pilar increíble, porque cuando me ha vuelto a hablar Luis Miguel, otros cantantes, ella me ha dicho que si vuelvo, soy un cobarde. Ella podría ser la de mayor beneficio. Sí, claro. Y ahora me doy cuenta también por la actitud de los muchachos, los discos. Mucha gente me ha hablado que se iba a suicidar, o yo, la cruz. Y eso no lo paga ni una gira de Luis Miguel, ¿me entiendes? Entonces un día no me los voy a encontrar en el cielo, como ahora me los encuentro a los alumnos de IMAC. Ayer vi a una muchachita y es como si no existiera y la veo, ¿entiendes? Entonces así va a ser. Todos nos volveremos a ver, contaremos historias. Y como dije ahorita, bajaremos los libros de las lágrimas y las leeremos juntamente con el Señor. Así es, así es. Álvaro, la pregunta primero y luego voy a entrar, te voy a poner en contexto. ¿Tú has pensado y has tenido alguna idea de cuántos jóvenes, cuántas personas tú has influenciado en el mundo? A ver, te pongo en contexto. Año 1997, ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Fuiste con Torrefuerte. Torrefuerte tocó muy pocas veces en Venezuela. Y donde tocaba Torrefuerte, todos los músicos nos trasladamos a donde fuese para escucharlos. Allí hubo una persona que fue conmigo a ese concierto, que probablemente tú no sabes, pero esa persona grabó uno de tus temas. Y era una persona que fue muy influenciada tanto por ti como por Torrefuerte. Te voy a colocar la fotografía acá y en pantalla la van a poder ver. A ver, ¿conoces esta persona? Sí, sí. Él está en Miami grabando con todos los más grandes del mundo. Con Tony Zucca, los más antones y tremendo. Rondner Padilla. Rondner Padilla. Euro Zambrano. Euro Zambrano, es correcto. Todos esos músicos fueron influenciados por ti, por Torrefuerte. ¿Tú tienes alguna idea remota de cuántas personas tú has influenciado con todo esto? Pues no, pero con que influencié a mis hijos y a mi esposa. Es suficiente. Es suficiente. Qué padre poder tener una amistad, una comunión con todos los muchachos y que uno les pueda servir para empujarlos, para inspirarlos, para levantarlos. Así es. Así es. Bueno, precisamente la próxima pregunta va enfocada a Tony Zuccar. ¿Por qué dejar en manos de Tony Zuccar un tema tan importante para Álvaro López y la Rescue Band? El primer álbum de la Rescue, ¿en qué año se grabó? En el 97, 98. En el año 97, 98, el álbum se llamó Por Amor. Y el primer sencillo de ese álbum se llamó Por Amor, que fue precisamente el tema que hizo Tony Zuccar. Me pareció un arreglo increíble, fue una cosa increíble. Por cierto, creo que ese tema también lo lanzaron en pandemia, si no me equivoco. Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué dejar en manos de Tony Zuccar y su equipo el tema Por Amor? Bueno, él lo produjo y, ¿sabes qué? Primero yo quería aprender. Y uno como músico siempre tiene que aprender. Y yo quería aprender de él como productor. Y aprendí un cholo, aparte yo no sé hacer salsa. O sea, otra cosa es que quieras intentar, pero otra cosa, el swing de la salsa es el swing de la salsa. Correcto. Entonces yo tenía que poner los pies en la tierra y dejarme producir. Y él sí me corrigió dos, tres cosas, ¿eh? Y decía, y ni siquiera me dejó tocar toda la canción. Creo que aparezco casi al final. Pero ¿sabes qué? Apareció siempre el mensaje. E incluso cuando lo lanzamos, lo lanzamos en su canal, en sus redes, porque él tenía millones de seguidores. Entonces yo dije, prefiero que esa música llegue a millones y no a miles que tengo yo. Porque se trata de eso, ¿no? De llevar el mensaje. Entonces renuncias poquito, o mucho, o como tú lo quieras llamar, para que lo que traes en tu corazón, en tu propósito, salga a la luz. Y si puedes salir mejor contigo, te lo paso. Así es. Si puedes meter la pelota, te doy el pase. Si puedes meter el gol, te lo doy. Al cabo vamos a meter el gol todos. Somos del mismo equipo, de la misma familia. Así es. Bien. Última pregunta para Álvaro López. Este caballero que está acá, a principios del 2000, él hizo algo también, hablando de decisiones difíciles. Necesitaba un presupuesto para producir un álbum. Y la persona que iba a financiar el álbum dijo, ok, yo te financio un álbum, pero tú tienes que hacer... Dice, te voy a lanzar un reto. ¿De qué se trató ese reto? O sea, cuéntanos a todos, porque eso es algo también importante tuyo como músico, como baterista. Lo que pasa es que había un africano, había hecho un récord Guinness de tocar la batería 50 horas. Entonces llegó Pepe García y dice, te doy para hacer tu disco, pero te tiras 51 horas. Entonces llegó todo el equipo de Guinness, pusieron cámaras, audio y todo. Y empezaron las primeras ocho, bro, y no podía. No podía. Yo dije, si yo estudiaba ocho horas diarias, nada más con que sean seguidas, ¿no? Y no podía. Me metí a bañar porque cada ocho horas te daban 15 minutos de receso. Me metí a bañar esos 15 minutos y le dije, señor, si me sacas de esta, no te voy a robar ni un gramo de gloria. Y ya sabes, estaba en Expolite con todos los brothers cristianos. Y si fracasabas ahí, brother, te iban a linchar de por vida, ¿no? Claro. Entonces, Dios me ayudó, Dios lo hizo. Aparte, quiero hablar y quiero hacer un pequeño homenaje. Porque hubo una señora que siempre creyó en mí. Ella me puso a grabar con Tower of Power, con Paul Jackson, con Abraham, con Robbie, con todos, con todos. No porque yo lo valiera, pero también son esas recompensas que Dios te va cuando lo sigues. Entonces, ella se llama Mayda Garcés, es la dueña de One Voice. Y ella murió con el COVID. Y ya no la pudo ver, ella no pudo oír Jericó. Y hasta el día de hoy yo la tengo en mi corazón, hasta el día de hoy me duele. Hasta el día de hoy la pienso porque fue como una mamá para mí. Así que ella tiene que ver mucho con Jericó, porque cambiamos todas las letras. Pareciera como que el infierno pasó de moda, ¿no? Como que el cielo también y ahora solamente estamos entreteniendo. Y no estamos hablando de una verdad urgente, ¿no? Y el cielo, ¿te acuerdas la canción del cielo que termina con Breerland? Tiene un mensaje muy especial de que no temas, hay un cielo, yo te esperaré. No renuncies, hay un cielo. Y eso la dedicada a Mayda Garcés. La familia Garcés fue una familia que me bendijo mucho, en la cual yo siempre voy a estar súper agradecido. Y más que darme la oportunidad de hacer un disco, me dieron la oportunidad de crecer. Bueno, vaya este homenaje para ella. Ahora sí, Álvaro, última pregunta. Primero, ¿tres influencias de Álvaro López como baterista? Day Walker, Steve Gatt, mi papá y Virgil Donati. ¿Te molesta que hay personas que dicen que tú eres el Day Walker latino? ¿Has escuchado eso? Ya quisiera, ya quisiera. Álvaro, ¿tres influencias de Álvaro López como productor? Ronnie Jerkins, David Foster y Quincy Jones. Bien, para despedirnos. Álvaro, quiero pedir que puedas a la audiencia de este video podcast alguna anécdota que te haya ocurrido en un stage en algún momento de tus años de carrera que puede inspirar a la gente a no rendirse porque en este camino del arte y de la música hay muchos altibajos. Y como músicos a veces somos muy emocionalistas y solemos pues dejarnos invadir cuando pasamos por momentos duros. ¿Alguna anécdota que puedas contarnos a nosotros para despedir este episodio? Cuando saqué el disco de Jericó me di cuenta que el público cristiano no sabía ni quién es Gonzalo Rubalcaba y era una súper decepción porque yo creo que el problema no es de la industria, es de la falta de la cultura de la iglesia. La iglesia no está educada, no hay cultura en América Latina, en Europa hay cultura, en Estados Unidos hay cultura. Por eso es que Gonzalo Rubalcaba, Chicorea, Teniel Osmond, Sting, todos sus mejores conciertos son en Europa. Pasaron cosas que yo no esperaba, tal vez la expectativa de Jericó era para mí mayor, que la gente lo iba a agarrar como una buena oportunidad y vi como que, no sé, como que se atoró y llegó un momento de frustración en mí y yo ya no quería producir. Y eso se lo digo a ti que me estás oyendo, que a lo mejor no tienes el equipo necesario, a lo mejor te han dicho que tus canciones no sirven, a lo mejor te han dicho que no funcionas y te caes y te caes y te caes y tus mejores amigos te critican o se callan o no eres recomendado, no eres aceptado y no eres buscado, el teléfono nunca suena, te quedas callado en el silencio. Mi hijo David me contó la historia de la última pelea de Mohamed Alid y eso es inspiradora, porque su entrenador Angelo Dondi decidió que peleara con Joe Frazier. En el round 5 ya no podía, llegó hasta el 7, llegó hasta el 8 y le dijo a su entrenador, tira la toalla. Dijo no, peleó hasta el décimo, dijo tira la toalla, ya no puedo y agarró el entrenador y le dijo Mohamed, Mohamed solamente te pido un favor, párate y ponte en medio del ring, párate. Y el otro apenas arrastrando con la guardia baja, con los brazos abajo, se puso en medio y Joe Frazier ya no salió. Estaba totalmente cansado, derrotado, así que ganó Mohamed Alid. No ganó con golpes su último campeonato mundial, lo ganó con una actitud de no rendirse. Tal vez no tenía fuerza, pero todavía tenía coraje. Tal vez no tienes fuerza, pero el coraje sigue vivo. Tal vez no tienes conexiones, pero la pasión sigue viva. Así que en el nombre del Señor, mi hermano, levántate, vuelve a componer, vuelve a intentarlo. Vas a estar lleno de soledades, nadie te va a aplaudir, nadie. Pero al final de cuentas todo vale la pena. Un beso. Un beso. Un beso.